¿Cómo se conoce? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se conoce? Pues nos conocemos desde hace 18 años aproximadamente, o no, sí como 18. Desde que éramos más chavos, nos reunimos para hacer canciones, covers y todo, y de ahí empezamos como a creer que podíamos hacer canciones propias, hasta que llegamos a componer y a grabar cancioncitas, y después cada quien tomó sus rumbos distintos, y en la actualidad nos volvemos a reunir para hacer este proyecto nuevo, que se llama Camilo VII, y bueno, ya llevamos aproximadamente 4 años, 5 años ya, y pues muy contentos del resultado que hemos tenido, y lo principal que seguimos juntos después de tanto tiempo. El nombre surge de un día que, un amigo me dijo que por qué no hacíamos canciones como Camilo VI, y de broma le dije, me llamo Camilo VII, y así fue como la idea del nombre, pero pues nada más, ninguna influencia ni nada. Pues en Navegantes creo que la evolución fue hacer un álbum más conceptual, desde el inicio nos propusimos que queríamos que fuera un álbum con un mensaje sobre cuestionarte la realidad, o sea que, tratar de entender que hay otras dimensiones, otros planos existenciales, que aunque lo traemos a temáticas más sencillas como amor y desamor, tienen este trasfondo, además se complementan con las historias visuales sobre esta baraja de probabilidades que hay, en lo que podemos entender como la vida, y pues este álbum conceptual traía ya muy bien identificado que queríamos hacer un concepto futurista, que fuera como con un cierto tinte de ciencia ficción, y eso se logró muy bien en los videoclips, que los trabajamos con la misma productora desde el disco óleos, y la verdad esa química que hicimos con ellos fue muy buena, y en este disco que hicimos desde el inicio con ellos lo platicamos hacer pues como una historia de ciencia ficción sobre una pareja que se separan en planos en dos dimensiones, y el amor hace que vuelvan a estar juntos, entonces este tiempo también como de entender que ya estábamos dentro de la corriente de la música, y que ya éramos un referente de banda emergente, nos dio la responsabilidad de hacer pues algo que propusiera todavía un poco más.